Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Adiós. ¿Cuántos salas aquí antes de irte a patadas? Hasta las... entre las 3 y media y las 4 nos cambiaremos. Vale, voy contra un Apolo, supongo, ¿no? Ah, no, contra Vulcan. Genial, tío, muchas gracias. Y yo con un Breastplay 1, bicho. ¡Un Forge! ¿Prefieres este 3 al Dodín, al antiguo? ¿El antiguo que es el que se pone a girar? Hombre, claro que prefiero ese, cabrón. O sea, claro que prefiero este. ¿O te refieres al de... Si te refieres al... Al... Al antiguo de... Al anterior a este. Eh... Sinceramente, este me gusta bastante, pero es que el otro... Estaba muy bien para cargar la capa de stacks. Con el... Con el 2 que no falla, ¿sabes? Pero bueno, ese está muy bien. El de girar, no, eso es una puta mierda. O sea, ese hace lo mismo, pero mejor. Porque también metes low. ¿Cuál es tu playlist? Me encanta. Guapo 1, exclamación, guapo 1, guapo 2, guapo 3 y guapo 4 tienes. Guapo 2, guapo 2, guapo 2, guapo 3 tienes. ¿Por qué no estás en kick? Ya no hago multi-streaming He tirado el puto 2 sin querer, tío Quería tirar el 3 Y casi choqueo la kill, tío Porque arme sin maná Supongo que este tío ha venido a invadir el blue, ¿no? No estoy seguro Vale Huge, huge kill Ahora solo hago multi-streaming en Twitch y Youtube Y luego en kick y Youtube Porque si no, no funciona bien, tío Porque necesito bucearme las stats y tal Y no puedo hacerlo sin el... Sin no hacer multi-streaming, ¿sabes? Entonces primero empiezo aquí Y luego cambiamos Y el caso es que luego cuando me den el contrato en kick No estoy seguro de si puedo... Espero que sí Espero que sí se pueda hacer multi-streaming Porque eso sería bastante huge Porque si me pagan por horas Y puedo seguir haciendo streaming en Twitch también Pues... Estaría ganando muy bien De los dos sitios Vale No sé qué hacerme de primero, la verdad No me quiero completar el breastplate Pero es que tampoco me quiero hacer ni la capa ni el onis, tío Es que me quiero hacer el puto breastplate Qué rabia, coña Huge Voy a quedarme otra wave Y me voy a hacer la capa Y me voy a hacer la... Y me voy a hacer la... Y me voy a hacer la... A ver si me da tiempo de invadir todo Nice Joder, lo que le quito, cabrón Cuando los números salen tan grandes Me encanta, tío Estoy retrasando mucho mi blue No me gusta, pero bueno Espero que no me la haya invadido Creo que ahora mismo me sale más rentable Hacerme mi blue Y los buffos antes que matar al... Al vulcan, la verdad Vale, no la ha invadido Huge Iba a ir a duel, iba a ir a duel, Philips Que nada más que he sacado dos vídeos Cuando venga la mafia... La mafia de duel Entonces me cambiaré otra vez Que seguro que aparecen No, no, no Porque podía haber ese... Ese guard Porque podía haber ese guard Ah, coño, es verdad Se me olvida que está la mierda esa siempre, tío Maybe you should keep an eye on that guy I got another wave No lo hace nadie A ver, no está mal Lo que pasa que Es un coñazo, tío Así se llama Bueno, sí Lo del fire, el bull O como coño quiera llamarlo Voy a darle a ver Murphs Ya Oh He fallado una, picha No te pases Me subí a la ulti sin querer, tío En vez de darle al 4 Le da al puto F4 El tirón, ¿eh? Creo que no hay un peor matchup Para este pobre hombre, ¿eh? Bueno, a ver Alguno peor habrá, pero No lo está pasando especialmente bien Que digamos Vamos a hacer proxy Puta Crear la torre de él Y me he comido un monco Un enemigo Un enemigo ha sido slain Un enemigo ha sido slain Joder, les está costando Matarlo, ¿eh? No lo han matado, tío O sea, he rotado Para que lo maten Y no han matado Al puto adapting, tío He perdido la torre Para nada, tío ¿Cuál es la ventaja De hacer proxy? Que tienes Tienes más presión Porque No tienes que estar en la wave Esperando a la wave Simplemente La puseas Y ya tienes más libertad ¿Hola? Mierda Mierda Let's go Estoy buceándome bien Los logros, ¿eh? Un poquito se habla Pero bueno Tenemos buena pasiva también Si hace proxy También puede rotar más fácil No sé exactamente Cuánto da Ah, physical power No sé cuánto exactamente Ah, 5 por stacks Máximo 10 stacks Bien Pues eso Pensaba que le ha dado Un poquillo más, la verdad Pero bueno Matar a 10 O sea, un poquillo menos Es bastante 50 de power Lo que pasa es que, claro Matar a 10 pavos Dentro de la ulti En un game normal Yo ahora mismo tengo 4 Y me parece bastante Vale, perfecto Estaba jorleando A ver si el pavo Tiraba algo Y he aprovechado Y me he llevado Dos kills ricas Y luego tiene la otra pasiva Que es cuando Alguien muere Odín Mete un boost De... Creo que es de Mumen Speedy ya, ¿no? Sí Ah, y power también Joder, eso no lo sabía Está muy bien su pasiva La verdad Me gusta que tengan Coño, ¿por qué me he vuelto A ser la ulti? Me gusta que tengan pasivas De este estilo No simplemente La pasiva del dios Muy bien ¿Qué dice Monchito? No sé cómo va a asco Juearlo si la salchicha Lo odio, tío Pero es que nadie Tiene skin booster, brother Y no me voy a meter 10 pavos Para comprarme Una puta skin random ¿Sabes? Vamos a quedar ya Vamos a pillar el binding Vamos a pillar esto al uno Y vamos a holdear la pastuki Ya para el blue zone Aquí tenemos pasivas útiles No como Gilga Quillo, sinceramente La de Gilga Es que le tienen que poner Otra pasiva En plan Otra pasiva Encima De la De la que ya tiene O sea, la que tiene No está mal Pero es que es una Es una puta mierda Tener eso simplemente ¿Sabes? No puede ser, tío Le tienen que cascar otra Es que es ridículo, tío No, un ejecute No O sea, es muy loco Pedir que Gilga Tenga otra pasiva, tío Lo digo porque Catulu La pasiva de Catulu Hace 28 millones de cosas Y sin comentarios Y sin comentarios Tiamat Es una locura Que le pongan otra pasiva Encima Yo que sé Que gane Movement Speedy Power También Cuando Claro, es que igual Es mucho plagio También, ¿no? Con Odin Pero Yo que sé, tío O Prots O alguna mierda Sí Bueno, Prots Igual es mucho Pero Yo que sé, tío Yo le pondría otra A la vez Un rollo Que haya Seis misiones Por ejemplo Y Mira esta peña Ahí joleando al puta Dating, tío Fatético, tío Que haya Seis misiones Y que de esas seis Una te dé un ítem A la mitad O al uno Mierda, no me ha dado Y luego que las otras Te den Prots Movement Speed O Power Permanente ¿Sabes? En plan Ya que es full RNG Ese dios Pues por lo menos Que te suba Que te suba Stats Permanentemente Que no sean muchas Evidentemente O alguna mierda Así Y ya está Ha workeado fino El Vulcan solo ¿Qué va, tío? Ha muerto poquillo Ha muerto poquillo Tenía que haberlo matado Más veces ¿Vale? Vale Esto no da Sí No parecía Que tuviese ataque Speed ¿No? Extra Entendida Pero no parecía La verdad La verdad Que esto está Muy bien Esta pasiva Pero es que El Speed Rope Normalmente No es un ítem Full core Pero de esto Si te lo hicieras De segundo O alguna mierda Así Estaría guay Rollo con Wanyu O cualquier Pig así Nada Con Con Odin No me gusta Es que no sé Si tiene Me confunde Hostias Joder El Vulcan ha volteado Y se No Uff El Vulcan ha volteado Y se ha pirado Creo que Me Yo Fée 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 B Hur Pichado, lo ha buscado él, ¿eh? Yo no le iba a pegar, tío Pues me ha tirado él el Trens Primera partida de Tinder String Se le ve con hora de jugar 8 más Tiene que ser durísimo, ¿eh? Joder, qué pago Gol En Tribal ha paseado Odín con 9-10 stacks Es mortal eso Estoy tirando bien las ultis A veces cuando el tío está a punto de morir Es mejor ultear antes que ultearle antes Porque muchas veces ulteas simplemente para encerrarlo Pero es que hay veces que no te hace ni falta encerrarlo Y es mejor ultear después Me ha pasado un par de veces ya con el Warchi también Que es free stacks Y como que esa pasiva la obvio un poquillo No sé por qué Pero no debería Porque es muy tocha Tener power permanente Tener power permanente Tener power permanente Un Forge Vamos a la derecha ya Va, voy a fallar eso, tío Otro con Aegis Joder, cómo está workando esta teamfight, cabrón Te he gastado cosas por un tubo, ¿eh? Muy bien, buen game, buen game, buen game Julio Moja te admite que el antiguo Odin es mejor que el de ahora Si te refieres, mejor en perder líneas, sí Y en ser jodidamente úseles también